qué tal amigos este son los cargadores de la avenger voy a mostrarles cómo armarlos y este voy a desarmar para aquellos que tengan problemas o complicación para armarlos les voy a mostrar aquí o si se les haya trabado o o zafado el resorte que lleva ahí adentro aquí les voy a mostrar cómo cómo va el proceso primero vamos a buscar una llave que le quede aquí a este desarmar este tornillito para que lleva aquí en medio el cual lo vamos a a desenroscar y con cuidado lleva un resorte ahí adentro un resorte ahí el cual se puede azafar de un orificio que tiene ahí ese agujerito pequeño va un piquito del resorte ahí metido y el otro piquito que lleva arriba el resorte y va metido en esta ranurita en la mera que tiene aquí en medio en esta este va a ir allí bueno lo ponemos y después de allí este va a topar aquí este pero lo vamos a brincar hacia arriba sin que se nuestro resorte se nos salga este así ya pasó para arriba y sigue el resorte en su posición podemos ver que aquí está en el agujerito se mira el resorte y aquí pues se mira que que está firme entonces sin soltar vamos a poner esta etapa como ustedes se hallen ustedes se hallen porque es algo complicadillo pero yo lo voy a poner así deslizarla poco a poco y lo voy a poner ahí bien ahí se mira que ya quedó ahora vamos a a poner el tornillo de vuelta este si aprietan mucho el tornillo el plastiquito de arriba no gira entonces vamos a a dejar algo pues no ni muy flojo ni muy apretado ahora que nuestro plastiquito pues dé el giro bien ahí se mira que está algo flojo todavía ahí se mira que está más apretado porque no gira entonces vamos a retroceder un poquito ahí está y para que vean que sí quedó lo voy a comprobar metiéndole balenes que el cargador se hace así se gira por un lado de la que está la flechita apuntando para acá vamos a girar y ahí se pone colocamos el primer vale y ahí se tiene que quedar y ya aquí nos regresamos hacia atrás cargando cargando y hasta que lleguen del mismo ahí podemos comprobar que el cargador está correctamente y bien aquí vemos y ahí está amigos espero que les haya servido y ayudaron mucho bendiciones